Hoy vamos a ir a hacer el tiro al platillo Esta estaba supuesta a ser mi primera vez Pero el primer día que fui, les firmé, les tengo vídeos por aquí Quizá lo mejor posible, pero voy a ver, estaba muy malo Y el Furch no tenía la calidad suficiente como para sacrificar a los que vieran eso Ahí tengo el amigo mío que me está esperando que me va a prestar una de sus escopetas Porque de todas las que tengo, no me sirve ninguna por el cañón es muy corto El mínimo de cañón tiene que ser 26 pulgadas Si usted tiene una escopeta de 26 pulgadas a 30 pulgadas Perfectamente puede ir a hacer esta práctica de tiro al blanco o de tiro al platillo Creo que es tiro, creo que como se llama es tiro al platillo A los platillos esos anaranjados, a los platillos anaranjados Que salen, hay un señor de ahí que aprieta el botoncito Y el platillo lo mismo sale para adelante, que sale para la izquierda, que sale para la derecha Este es el campo de tiro que está en la 8 Y si no me equivoco, la 175 antes de llegar a Kron Para participar por primera vez, el paso número 1 es comprar su tarjeta de membresía Que cuesta alrededor de 8 dólares Esa misma tarjeta la recargarán con las partidas que deseen tirar Cada partida cuesta 7 dólares Y son 25 platillos La misma cantidad de municiones que trae una caja Para la curiosidad de algunos, si la tarjeta es rellenada con 5 partidas Y solo utilizas 3, el resto se queda guardado Algo lógico, pero nunca está de más preguntar Un dato importante Si no tiene su propia arma, ni un amigo que le pueda prestar En el mismo parque, la puede rentar por 15 dólares Una vez que ya tiene su tarjeta de membresía recargada Con sus partidas, arma y municiones Es hora de la parte divertida ¡Suscríbete al canal! ¡H thirteen! jajajaja dale retu y dice lo pasé Después de celebrar el puntuaje en mi primera partida todas las armas descargadas se colocaron en el racket. Ahí pude apreciar un poco mejor los tipos de escopetas que cada uno estaba utilizando. Dos cañones semiautomáticas y mecánicas. Una vez que la pequeña clase había terminado participamos en la segunda, tercera y cuarta ronda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me fue bastante bien, me fue bastante bien. No pensé que me fuera tan bien, me mantuve en todas las rondas, me mantuve por encima de los 10. Bueno, esto ahora tiene un solo problema. Ahora hay que comprarse una escopeta, que funcione para acá. ¡Qué clase de problema! ¡Qué clase de problema este, chicos! Espero que les haya gustado, espero que se mantengan en esta armonía conmigo. Poquito a poco estoy aprendiendo a editar y hacer los videos menos monótonos. O sea, con un poquito más de actividad, a enseñarles las partes importantes. Casi todas las partes son importantes, pero a veces quiero enseñarles la parte más, 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 más importante. Pero nada, manténgase, manténgase por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!